Al son de mi güirito ¡Ey! ¡Ey! ¡Juy! ¡Juy! ¿Cómo se encuentran las chicas? Saludando a Mari A Lupita A Ofe Lupita Banda A Julio Lona A Aurelia que viene de San Piquito A la familia Oviedo A la familia de Santa Y este es El ritmo del güirito ¡Vamos a ir pa' ahorita! ¡No, no! Al son de mi güirito Yo quiero bailar la cumbia Al son de mi güirito Yo quiero bailar la cumbia ¡Ay, miren las muchachas! ¡Ay, miren las viejitas! ¡Que bailan esta cumbia! Porque es muy sabrosita Al son de mi güirito Yo quiero bailar la cumbia Al son de mi güirito Yo quiero bailar la cumbia A ver, ¿qué onda con esta mano arriba? ¡Eso! ¡Wé! ¡Uh, uh! ¡Y le vayas en la mano! ¡Friday, beses en! ¡El sabor del güirito! ¡Uh, uh, uh! Y esta noche transmitiendo en vivo desde el círculo mercantil Al son de mi güirito yo quiero bailar la cumbia Al son de mi güirito yo quiero bailar la cumbia Ay miren las muchachas, ay miren las viejitas que bailan esta cumbia Porque es muy sabrosita Al son de mi güirito yo quiero bailar la cumbia Al son de mi güirito yo quiero bailar la cumbia ¿Qué ritmo es ese? El sabor del vino Se acaba Al son de mi güirito yo quiero bailar la cumbia